... Saludos, es miércoles 24 de abril. Comenzamos, el Ayuntamiento de Cádiz acometerá mejoras de movilidad en la zona de Estramuros. Entre estas medidas se reducirá la velocidad a 20 kilómetros por hora en calles de los barrios de Loreto, La Paz, Puntales y Cerro del Moro. Se instalarán pasos de peatones elevados y se colocarán badenes. El Ayuntamiento de Cádiz acometerá con fondos EDUCI mejoras de movilidad en las barriadas de Estramuros para ralentizar el tráfico y mejorar la seguridad vial. Para ello se está elaborando un proyecto que pretende poner en marcha medidas de calmado de tráfico en el interior de los barrios de Loreto, La Paz, Puntales y Cerro del Moro. Decisiones como la reducción de la velocidad a un límite de 20 kilómetros por hora de las vías interiores de estas barriadas, la instalación de pasos de peatones elevados y la colocación de badenes. Son medidas que se han adoptado en otras ciudades para mejorar la convivencia en el interior de zonas residenciales y que garantizan la seguridad en entornos como centros de salud o colegios. Las actuaciones contribuirán además a la reducción de la contaminación acústica. Estas iniciativas se han consensuado en la mesa de trabajo de movilidad que depende del Consejo Local de Medio Ambiente y en la que participan agentes sociales. Y seguimos hablando en clave municipal. Ciudadanos ha registrado en la Junta Electoral de Zona la candidatura con la que concurrirá a las próximas elecciones del 26 de mayo. Una lista encabezada por Domingo Villero y en la que figuran como principales novedades la pediatra Carmen Fidalgo como número 3 y el explorador del subsuelo gaditano Eugenio Belgrano como número 4. La número 2 de la lista será Lucrecia Valverde licenciada en Derecho. Como número 5 figura María de los Ángeles Barroso diplomada en Relaciones Laborales. La abogada Beatriz Urbano, el comerciante Ignacio Gastelu y el profesor universitario Rafael Jiménez son los otros nombres que también aparecen en los 10 primeros puestos de la lista. Y cambiamos de asunto. Zona Franca adjudica Anufa en la parcela del antiguo Supercádiz en el recinto exterior para un aparcamiento público en superficie. Con esta medida se pretende facilitar el estacionamiento en la ciudad creando bolsas de aparcamiento disasorio junto al abaratamiento de tarifas en los parquings subterráneos de Carranza, Glorieta y Loreto. La zona franca de Cádiz ha adjudicado a Anufan SL el arrendamiento de la parcela del recinto exterior donde se ubicaba Supercádiz y en la que se va a desarrollar un aparcamiento en superficie con capacidad para 100 turismos aproximadamente. Al ser una empresa de inserción y cumplir los requisitos del pliego, Nufan será la encargada de gestionar este espacio como bolsa de aparcamiento disasorio y que se incluye en el plan puesto en marcha por Zona Franca para contribuir a dar soluciones a la escasez de aparcamiento en la ciudad y concretamente en la zona industrial. Sabemos que en Cádiz por las condiciones de limitación de espacio el trabajar en los aparcamientos y ofrecer nuevos aparcamientos a la ciudad es una clave importante para las administraciones y nosotros desde Zona Franca desde octubre estamos trabajando en un plan estratégico para ofrecer nuevos suelos y nuevas tarifas para dar y ofrecer nuevas plazas. La parcela ofrece respuesta a una demanda de plazas de aparcamiento en la zona próxima al Estadio Carranza y los barrios de Loreto y La Laguna con una alta concentración residencial y grave déficit de aparcamiento que se intensifica en los meses de verano con la afluencia de turistas. Al mismo tiempo se crearán cinco puestos de trabajo destinado a personas en exclusión social. Por lo cual estamos doblemente satisfechos, por un lado estamos cubriendo una necesidad de la ciudad en cuanto a plazas de aparcamiento y también estamos colaborando en una causa social a través de estas empresas de inserción, en este caso Nufan. El plan de medidas para facilitar los aparcamientos presentado hace unos meses por la delegada Victoria Rodríguez contempla además abaratamiento de tarifas y promociones de las plazas de los parkings subterráneos que la Zona Franca tiene en la ciudad, Loreto, Glorieta y Carranza fruto de un estudio de mercado realizado por los técnicos de la Sociedad de Aparcamientos Zona Franca sobre plazas de pago en la ciudad. Y buenas noticias para el astillero de Navantia de San Fernando. El contrato de las nuevas fragatas F-110, rubricado entre el Gobierno y la Armada, ofrece trabajo en la bahía para los próximos cuatro años. No es una gran noticia, pero es una noticia. Según ha informado la propia empresa estatal, Navantia se hará cargo de la construcción de cinco fragatas para las Fuerzas Armadas Españolas. Un acuerdo que sí ha beneficiado y mucho a los astilleros de Ferrol que podrán mantener carga estable de trabajo durante más de una década. En este lado del país, en la Bahía Gaditana, el contrato lo asumirá el Área de Ingeniería de los Astilleros de San Fernando hasta el 2023, en la que se desarrollará el sistema de combate de la fragata. El contrato en total supone una inversión de más de 4.000 millones de euros entre este año y 2032. Para todos los astilleros, este programa supondrá un impacto de 7.000 puestos de trabajos anuales, entre empleos directos e inducidos. Navantia ha señalado también que este contrato incrementará el Producto Interior Bruto de la economía española en más de 590 millones de euros y tendría un efecto sobre la demanda agregada de cerca de 1.500 millones. Para la Bahía de Cádiz, los trabajos generarán unos 2.000 puestos de trabajo para la industria auxiliar y aproximadamente 5.000 indirectos en la bahía, además del trabajo que comprende para la plantilla propia de la factoría. La construcción de estas fragatas destacará por el diseño propio español y de un alto grado de soberanía industrial y tecnológica. Cabe señalar que también incorporará notables avances a nivel tecnológico que se enmarcan dentro del proyecto de los astilleros 4.0. La llegada de una nueva borrasca desde el oeste provocará que las próximas horas toda la península y la provincia en particular se encuentre a merced del mal tiempo y la inestabilidad. Las fuertes rachas de viento acompañadas de precipitaciones serán más notables por la mañana. La Agencia Estatal de Meteorología informa de un tiempo para mañana en la Bahía de Cádiz de lluvias más intensas a primeras horas del día y menos probables por la tarde. Los valores extremos en cuanto a las temperaturas variarán entre los 20 grados de máxima y los 14 grados de mínima. Los vientos serán del suroeste en el litoral. Para la provincia se esperan chubascos matinales, más frecuentes en el estrecho, tendiendo a poco nuboso a partir del mediodía. Las temperaturas en ascenso fluctuarán entre los 20 grados de máxima y los 9 grados de mínima en Olvera. Los vientos soplarán flojos variables con poniente en el estrecho. A continuación les ofrecemos en la tabla doleajes y mareas. Y hablamos ahora de carnaval. Ya la venta las entradas para el Festival Carnavalero de Afanas San Fernando. Un año más la cita reúna más de una decena de agrupaciones de primer nivel. Cuarta edición del Festival de Afanas de San Fernando y una vez más Gran Cartel con lo más granado de la fiesta. Se trata de uno de los primeros benéficos de la temporada que reunirá a un total de 12 agrupaciones de este año. En la modalidad de cuarteto el primer premio Brigada Amarilla Agüita con nosotros. Y en Chirigotas cinco agrupaciones. La Antología del Lobe, los finalistas Daddy Cádiz, los Quemasangre y las Cosas del Destino. Y la Chirigota de Cascana un pasito a la izquierda y un pasito a la derecha. En comparsas estarán el Marqués de Cádiz, la Manada, la Luz de Cádiz, los Carnívales y los Niños sin Nombre y la Infantil, el Gran Show. Las entradas están desde este martes ya a la venta. A un precio de 12 euros la general y 5 euros para menores de 12 años se pueden adquirir en discos El Melli en Cádiz. Y en San Fernando en el Centro de Atención Temprana y en el Centro de Afanas de esta localidad. El festival se celebrará el 25 de mayo en el Colegio Liceo Sagrado Corazón de San Fernando a partir de las 5 y media de la tarde. Y estará presentado por Rubén López, Laura Jurado y Enrique Miranda. Y desde este martes y hasta el próximo domingo el Museo de Cádiz celebra el Día del Libro. La iniciativa Liberación permitirá a los visitantes adquirir ejemplares de la biblioteca auxiliar del centro de forma gratuita. A la entrada del Museo Provincial se depositarán libros en un stand ubicado para tal motivo y en el que el público podrá recoger aquel ejemplar que desee. La iniciativa parte con el objetivo de mantener un recuerdo del museo más allá de la visita y dar además una segunda vida a los libros. Todas las obras que participarán en esta iniciativa proceden de la biblioteca auxiliar del centro y permitirá que los visitantes los adquieran de forma gratuita. Y hasta aquí las noticias por el momento ya saben más información a partir de las 8 y media con nuestro compañero Nacho Limón. Les esperamos mañana.